Este hombre, identificado como Mario Roberto Hernández Hernández, de 31 años, fue detenido durante una operación ejecutada en Choloma Cortés en poder de lo que pudiera ser material explosivo. De acuerdo a versión de las autoridades, a este ciudadano se le hizo señal de parada en un retén, sin embargo, no la atendió y se dio a la fuga en este vehículo turismo rojo Pontiac y al momento de ser revisado se le encontró un arma y el supuesto material de alto poder destructivo. El sistema de la policía refleja que esta persona, dedicada al comercio, había sido detenida el 8 de noviembre de 2016 por el delito de portación ilegal de armas.